La OEA acaba de emitir una especie de carta diplomática en la cual exhorta a República Dominicana y nuestros vecinos a sentarnos, dialogar y llegar a un punto de consenso en torno a un tema que básicamente nos ha dividido. Bueno, realmente hay que decir la verdad, dividido estamos y qué bueno que ha de ser así. Y voy a revelar algo aquí que sé que a mucha gente no le da. Mi cultura hispánica con tintes angloamericanos, déjenla así. A mí no me interesa en nombre del multiculturalismo, en permear mi cosmovisión con lo que tenemos de aquel lado. Bueno, pero voy con el tema, señores. Miren, hay dos puntos en esta carta que no le podemos aceptar a la organización de estados americanos bajo ningún criterio o marco. Una sola palabra para acatar esto, o más bien para reflejar esta postura es inaceptable. ¿Y cuáles son? A lo que voy. Miren, ellos hablan de que es entendible que el suso dicho río debe ser disfrutado por ambas naciones a partes iguales. No puede ser así. Y no puede ser así porque de los 55 kilómetros que tiene ese río, apenas dos kilómetros entran en territorio vecino. Entonces, usted no puede decirme a mí que esos dos kilómetros que están de aquel lado le dan derecho a ellos a utilizar ese caudal a partes iguales de cara a República Dominicana. Lo segundo, en esa misma línea, y lo reveló el historiador dominicano Florentino Paredes en una entrevista que nos dio en esta plataforma. Ese río nunca estuvo en territorio vecino. La razón por la cual hoy día ese río está en territorio vecino, y lo voy a repetir para que ustedes dominicanos que me están viendo comprendan la magnitud de este asunto y por dónde van los tiros. La razón por la cual hoy día ellos pueden reclamar el acceso a un río que nunca fue de ellos es ciertamente por esos dos kilómetros. Pero resulta que esos dos kilómetros que el río toca, suelo de la vecina nación, se debe a que en los tratados de 1929 y en los acuerdos que hizo Trujillo en 1935-1936, le cedimos terreno a esa nación. Entonces en ese ceder y ceder, pan, dos kilómetros del río quedaron en territorio de ellos, pero un territorio que hasta previo a esos acuerdos no eran de ellos, eran de nosotros. ¿Qué les quiere a ustedes decir eso, señores? Les quiere decir esto, como buenos dominicanos, que si hoy en día ellos pretenden usar totalmente el río a mente que no estaba en terreno de ellos, eso significa que simplemente con esa gente no hay punto de acuerdo. No se puede negociar. ¿Por qué? Porque cualquier concesión que se le dé será utilizada de manera desmedida a su favor. Este asunto de a partes iguales se cae de la mata también, esto es lo segundo, porque no es verdad que exista la intención de usar el, digamos, los recursos acuíferos del chusodicho río a partes iguales. Esa no es la intención que ellos tienen. La intención que tienen es disponer totalmente del bendito río. Así que la OEA no le puede exigir a República Dominicana que entre en un trato igualitario sobre algo que en un, en más de un 90 por ciento está de este lado. De este lado hará. Lo que sí se puede hacer es llegar a un acuerdo para que ellos usen de esa agua. Oigan la diferencia. Para que usen de esa agua. Pero el problema es, señores, y esto es lo que no se dice, que ellos toda la vida han disponido de esa agua. A ellos en ningún momento, República Dominicana les ha negado la susodicha agua. Tienen acceso a ella. Pero ¿por qué hoy día entonces quieren alegar que no la tienen? Bueno, pues porque tienen otra intención. La intención es usar eso como cortina de humo para que si nos descuidamos y caemos en la trampa, pan, nos tumben el río. Punto número dos. El tema de la sequía. La sequía que alega la OEA que está pasando ese país. Pero yo le preguntaría a la OEA por qué ese país está pasando sequía. O es que acaso la OEA no sabe que esa nación era tan tan rica en términos boscosos como República Dominicana y que fruto de un proceso de desconsideración al medio ambiente llegaron a ese punto. Pero no estamos acaso viviendo en una época en la cual se preconiza tanto al medio ambiente que incluso se está sugiriendo castigar a los individuos que supuestamente tengan un comportamiento desaprehensivo de cara a este. ¿Y por qué no entonces meter en ese mismo saco a las naciones? ¿Por qué no? Cuando los vecinos, por más corrupción que se diga que hay en República Dominicana, al menos en el manejo medio ambiental, no se nos puede equiparar, no se nos puede comparar. Entonces el argumento de la sequía no procede porque esa sequía de los vecinos que es casi sempiterna obedece a un maltrato que le dieron ellos mismos a su medio ambiente. No los canadienses que le esclavizaron, no los ingleses, no los franceses, corrijo, corrijo, los franceses quise decir. No los franceses que le esclavizaron, no los canadienses después, no los gringos, no, 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 no. Eso fueron ellos solitos con su modelo de conuquismo. Entonces, ni el argumento del río a partes iguales procede porque son solo dos kilómetros que por cierto les cedimos nosotros, pero tampoco procede el argumento de la sequía porque esa sequía de aquel lado es unilateralmente culpa de ellos. Señores, la farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo, pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia medical GBC es la de nosotros, los dominicanos. Así que esta carta de la OEA comete tantos errores que ni siquiera cabe la expresión hay que analizarla, hay que analizarla y leerla entre líneas. No, 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 porque los disparates están a flor de piel. Los disparates están más bien a flor de página, si cabe la frase. Pero esos son los dos errores capitales. Si caemos en la trampa del acceso igualitario del río, nos lo van a quitar y nos lo van a quitar usando urdimbres diplomáticas e internacionales. Porque otra cosa, ahí se alude al estado de la nación aquella, a su estado de pobreza. Y yo me digo, mucho cuidado con esto, porque ¿qué es lo que usted me está diciendo? Tú lo que me estás diciendo a mí con esto es que como ellos son pobres y necesitan, no hay que darle el río, hay que dárselo todo. La conclusión lógica de ese párrafo donde se habla de la situación de la vecina nación, la conclusión lógica de eso es que República Dominicana tiene que darle todo lo que le pidan porque ellos son pobres. Yo digo así, ¿no? Porque si lo que se quiere es que ellos dejen de ser pobres, lo que hay que hacer es hacer cosas que les motiven a salir adelante, señores. Pero no así, la OEA no nos está sugiriendo, no, la OEA está pretendiendo bajarnos raya a un punto de que nosotros seamos tan ingenuos que desconozcamos los derechos que tenemos sobre algo que está en nuestro territorio. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo, tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público, entren ahora mismo a Foco Público, el link está en la descripción de este video, Foco Público, entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este, vamos a ver, este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional, tenemos Políticamente Correcto, que es este, tenemos Donde Se Cae el Show, el otro canal, está La Quinta Pata también, las colaboraciones con Iván Gatón y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse, apóyennos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida, también con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos, también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies, tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película, camiones eléctricos, todo esto en el 8297413061, Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo, nosotros continuamos al pie del cañón. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Yo me llamo Julia Altagracia Pichipi. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, yo la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me pongo 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados.